con él y eso y la gente pues risa y risa que la neta ahora que se compuso el güey ya no dice tanta pendejada como decía antes antes era de más, todo el día se la llevaba en la calle todo el día Humberto un domingo cuando el conejo salió del centro dice el conejo que mi compa le llevaba comida o le llevaba lo que podía y pues eran amigos de antes y un día entonces en año nuevo estaba amanecido con unos amigos yo tomando ahí en el rancho y llega Panchito, medio risa porque llega con un bote en la bolsa detrás del pantalón, un bote rojo y otro en la mano y venía por el venía por la calle a siren, bien pedo ¿Qué tal plebada? Pues el vídeo este me va a tocar grabarlo a mí solo, de contarle algunas cosas vi en comentarios de vídeos anteriores míos que querían que hiciera este vídeo y pues como no complacerlo a ustedes estamos aquí, este vídeo se va a tratar de cómo conocí a Lumberto, cómo conocí a Panchito, cómo conocí al conejo pude conocerlo, los conocí desde Morrillo no, bueno al Panchito porque somos del mismo rancho, el conejo si tengo de perdida unos cinco años conociéndole conociéndolo y a Lumberto pues desde que lo vieron en los vídeos para acá bueno vamos a empezar con el que tengo más tiempo conociéndolo pues que es el conejo verdad el conejo gente era un bueno es vago el hijo de la chingada todavía un plebe muy vago cuando no te lo topabas aquí te lo topabas acá que andabas acá en Culiacán o en Altarte y cuando menos pensabas escuchabas el grito de él o algo y pues ahí andabas loco el conejo se lo llevaba y siempre para todo como pueden ver es compadre donde miraba que rollo compadre, que rollo compadre saque 20 pesos, saque 30 pesos para la malilla o algo cuando andaba mal que ahorita gracias a dios pues ya anda bien el loco va y así andaba y yo grababa historias en mi mismo instagram pero cuando no tenía pues tantos seguidores que tiene nomás a la gente conocida pues subía historias con él y eso y la gente pues risa y risa que la neta ahora que se compuso el wey ya no dice tanta pendejada como decía antes antes era de más todo el día se la llevaba en la calle todo el día escuchaba palabras nuevas de de la gente así con la que andaba el loco y pues te agarra cura uno pues o simplemente te hacen reír para que tú les des dinero que así es la mayoría de de ellos pues a como le buscan ellos uno le busca por otro por otro lado entonces el conejo así lo cargaba yo y yo le decía conejo wey ponte las pilas wey ya pues entonces ya graba video yo ponte las pilas y lo quería grabar y se enojaba no quería cuando andaba mal pues no quería no 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 yo no yo soy pa' eso yo no soy pa' eso ven hombre salen un video conmigo hasta que poco a poco lo fui convenciendo y le dije gira wey le dije si tú si tú te pones las pilas le dije yo te echo la mano pero nomás que deja eso wey le dije no no te lleva nada bueno deja eso y yo como puede te voy echando la mano a este wey si que te voy a hacer rico le dije pero te voy a echar la mano de que si te atoja algo pues lo compro eso y te voy a cargar para donde yo ande y me dijo el wey bueno está bien dijo faltaban como unos 15 días para su cumpleaños pasando mi cumpleaños dijo de este pasando mi cumpleaños me meto al centro dijo cierro ya estale y si pasó su cumpleaños y no se quiso meter el wey para los dos días siempre cayó por otro rollo que se aventó entonces cayó y como pudieron ver pues ya de ahí para acá ya le empecé a echar la mano yo pagando sueros del centro y pues la neta gracias a los plebes que echaron la mano ahí en el centro a los plebes a Juanito a Toño a Johan a todos los plebes entonces ya salió y pues ya lo cargué aquí conmigo pero este wey es de Zamblada de La Palma se navegaba en el tamarindo así fue como lo conocí yo a Panchito bueno el Humberto entró después acá con nosotros el Humberto un domingo cuando el conejo salió del centro dice el conejo que mi compa le llevaba comida o le llevaba lo que podía ir pues eran amigos de antes y un día un domingo iba a grabar yo para la reforma iba a grabar para la reforma fue cuando recién compré la sierra iba a grabar para la reforma y le dije conejo vente wey le dije vente para ir para allá ya está y te llego y le pidió reite a mi compa Humberto entonces gente llegó él a la casa y la neta cuando llega alguien desconocido a mi casa así por la neta tú no sabes qué intenciones tiene la gente ¿verdad? qué intenciones tiene entonces me quedo así pues y ahí estaba el chaval yo no lo conocía ¿y qué onda compa? le dijimos para allá y la neta no ocupas conocer a la gente de años te das cuenta enverguiza de cómo es una persona en días, meses pues también si si es gente de que doble cara también se la nota en caliente no ocupas mucho y la neta mi compa se pues la neta se ganó el respeto y se ganó la atención mía de cómo es pues bien servicial y lo que le diga yo echa la mano entonces se fue con nosotros para la reforma y regresó y así quedó y pasaron días o semanas y ya después el conejo oye mi compo Humberto quiere ir conmigo para allá pues tráitelo le decía yo y ahí se venían los locos y ya se empezó a se empezó a juntar más acá la bola con los otros y aquí anda loco y ahorita ya viene atrás en la Harley a mi papá porque mi papá compró unas cosas para la casa y viene a echarlos en ella no lo quiero echar en la sierra porque la sierra estaba muy alta y iba a ser un chingo de fuerza para echarla y es cierto entonces mi compo Humberto pues ahí se quedó con nosotros y ahorita pues allá anda el tiro con nosotros el viejo apoyándonos y pues uno también apoyándolo a él en lo que podíamos y Panchito fue el último que entró aquí con nosotros Panchito ahí se llevaba en el rancho y yo cada rato lo topaba en las calles y siempre donde me lo topaba que el conejo andaba conmigo me paraba yo porque agarraba cura me paraba y le empezaba a decir cosas al Panchito del conejo que perro que esta como le hice en los videos sin antes de hacer videos era lo mismo siempre se han peleado entonces llegaba yo a comer a la hamburguesa ahí donde está Panchito y Panchito me calentaba la cabeza del conejo el conejo ya se robó esto siendo mentira pues enojado el güey o algo pues siempre lo he hecho enojar el conejo para que yo lo mandara a la chingada poco si Pancho y si la neta me entraba el candil y le marcaba el conejo a ver loco que hiciste esto esto así así no pura verga y lo otro quien te dijo no pues Panchito no le creas y ya después lo juntaba los dos y Panchito pues como siempre se quedaba callado y ah este cabrón es mentira entonces en año nuevo estaba amanecido con unos amigos yo tomando ahí en el rancho y llega Panchito me dio risa porque llega con un bote en la bolsa detrás del pantalón un bote rojo y otro en la mano y venía por el venía por la calle a siren bien pedo y le digo Pancho que estabas haciendo loco estaba tomando solo en la casa como un perro dijo tontijo de la chingada no puede estar y se tomó los botes ahí con nosotros y se fue se fue y al día me lo topo unas hamburguesas y le doy carrilla tengo y dile cosas al conejo le dije y le puse una nota de una nota de voz pues al número del conejo y ya le dijo cosas y el conejo le contestó bien bravo no te vas a ver hijo de la chingada voy a ir por ti que esto y lo otro yo pego unos chingazos y ahí ni arrancó destapado para buscarse el tonto así quedó como a los dos tres días llegó para la casa que rollo viejón que rollo pancho que andas haciendo y andaba con un bigotón loco la barba y las cejas como las tiene él pues y un greñero pancho que rollo güey te rasuro le dije o que simón dijo y le rasuré y lo dejé y ya viste como te miras y le dije parece un plebío es cierto y si lo mandé cortar el pelo y lo puse al tiro loco vámonos pa culiacal le dije y de ahí pa acá todos los días ha estado a las nueve o diez de la casa en la mañana esperándome que me despierte o si ya estoy despierto a esa hora llegue loco la gente son muy son son buen elementos los tres chavalos por eso los cargan conmigo y por gracia de Dios ninguno se droga el conejo se drogaba pero ya no toman cuando tomo yo nomás que es muy raro que tome me puedo tomar una cerveza con unos maricos una michelada hasta ahí porque que me emborrache como una borrachera yo la llamo en mi cumpleaños yo si me emborrache hasta las cinco o seis de la mañana pero pues nunca andamos cagando el palo una borrachera que yo cague el palo es andar patinando los carros nomás si acaso pero que yo ande de cagazón con la gente o eso jamás lo verán y los tres plebes estos pues como les digo y les voy a comentar cada quien tenemos nuestros defectos y hay veces pues me hacen enojar los cabrones pero los aprecio machina los tres me hacen enojar y les pego una castigada que lo he castigado y se dan cuenta ustedes y en caliente me brincan va porque sé que ustedes también los estiman de que andan conmigo los conocieron por mi entonces pues este video de eso lo quería tratar de como conocí a los plebes como nos llevamos en este video ahorita pues como les digo voy a salir yo solo atrás viene el Humberto nomás Panchito no vino porque me pidió permiso ayer para ir a visitar a su abuela la neta le tiene un aprecio muy bien a su abuelo el loco ahí lo visita la semana bien ya ves que uno y ves el que anda trabajando y no los puede visitar tan seguido pues Panchito sí allá salía con su abuelo y sus papás y ahora que nos fuimos al Tata como les comenté en un video el loco andaba triste porque extrañaba a sus papás su mamá y a su abuela está pegado a ellos así que bueno la verdad el que tiene a sus abuelos pues está bien chingón plebadas y le voy a finalizar el video esto fue un poco de como conocí a los plebes y pues aquí andamos para sumar apoyándonos unos con otros y ahí estamos a la orden su amigo Vitor Lías le mando un abrazo a todos y pues muchas gracias por el apoyo que nos han brindado desde el comienzo hasta ahorita ya este año cumplimos en septiembre cumplimos los dos años aquí en YouTube si Dios quiere y muchas gracias por su apoyo y aquí andamos al chingazo